El gerente del Banco del Austro en Cuenca, Guillermo Talbo, desmintió los supuestos rumores que circulan en torno a esta institución financiera y aseguró que la entidad es solvente y se ubica entre las 100 empresas más sólidas de nuestro país, teniendo un total de activos que superan los 1.700 millones de dólares. El gerente califica de rumores infundados los que circulan sobre todo en redes sociales con respecto a la situación del Banco del Austro. Asegura que más de 98 oficinas en todo el país están abiertas y funcionando sin problema alguno. Pedirle al público en general la confianza, la tranquilidad de que es un banco sano, es un banco solvente y que a su vez también no debemos esperar de que solamente los rumores sean únicamente los que se proponen y que crean una situación de incertidumbre. Estamos viviendo, como pueden ver ustedes, la tensión normal. Se habló de algo absurdo que inclusive en la ley no existe, que es la incautación. ¿Cómo se puede incautar fondos que son del público? Imposible. Que cuenta con un total de activos de 1.726 millones de dólares, lo cual es ubica como el séptimo Banco del Ecuador. Banco del Austro es un banco que goza de la calificación doble a menos por parte de dos prestigiosas calificadoras como son Pacific Credit Rating y Class International. Igualmente también destacar que Banco del Austro tiene auditores externos KPMG que son de primer nivel, de que igualmente el comunicado de la superintendencia de bancos al público en general ha sido precisamente de llamar a la tranquilidad. Que el banco está catalogado como una de las 100 empresas sólidas con una trayectoria de más de 40 años sirviendo a la comunidad. Si ustedes ven la composición, son depósitos monetarios, depósitos de ahorro, certificados de depósito, que son del público en general, de 580 mil clientes a nivel nacional. De eso estamos hablando. Según esos twitters, precisamente el día de hoy no habría atención. Como ustedes ven, se les ha invitado a una hora en la cual ustedes puedan ver de que este rato la atención en las 98 oficinas del país están siendo normales. Finalmente pidió la confianza, asegura que la situación financiera del banco es sana y solvente. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.